Lo siguiente en su visita a Trujillo, el Premier pidió a los alcaldes que ejecuten el presupuesto para mitigar el fenómeno del niño global. Alberto Botaro le anunció que destinará más de 105 millones de soles a la libertad. Reiteramos la invocación que ha hecho el Gobierno y también la Contraloría, que ejecuten su presupuesto, señores alcaldes, que tienen un presupuesto reservado para las emergencias. Es el mensaje del presidente del Consejo de Ministros a los alcaldes de la libertad y de todo el país. Alberto Botaro le aseguró que el Ejecutivo destinará más de mil millones de soles para mitigar los daños del fenómeno el niño global. 1.400 millones de soles que el Ejecutivo va a destinar en los próximos meses. Ustedes han podido ver cómo desde el día de ayer toda la pandemia está trabajando. La ministra ha estado en túnez infeccionando la limpieza y la tormentación de los ríos allá. Y eso va a ser permanente todos los días y todas las semanas. El Premier agregó que a la región la libertad se destinarán más de 105 millones de soles con el objetivo de preservar la vida y la salud de las personas durante las lluvias y huaicos que se puedan desatar. A la libertad se va a destinar de aquí a diciembre más de 105 millones de soles para hacer 94 intervenciones, 94. En Virú, en Chepé, en Sánchez, en Carreo, en fin. Y estas intervenciones van a ser tan sencillas como las maquinarias que también estamos adquiriendo. Van a limpiar la primera de los ríos, las cuencas sierras, pero también vamos a trabajar mucho con las mallas de contención. En su visita a Trujillo, Alberto Otárola también se pronunció sobre el caso de la periodista Jimena Carrasco, quien denunció que fue despedida injustificadamente del Instituto de Radio y Televisión del Perú. Lo que quiero decir es por lo que he podido apreciar en los informes de los que me trae la prensa, que se han cumplido algunos contratos, algunos contratos de carácter laboral, y creo que siempre vamos a asegurar que sea un canal independiente, que transmita cultura, con objetividad, y que sobre todo no se convierta en un canal de propaganda del Estado. Eso es lo que no queremos y eso no ocurría. El Premier también negó cualquier alianza con el partido político del gobernador César Acuña. Aseguró que están trabajando con todos los gobernadores que apuestan por el desarrollo del país. Bien, 7 de la noche con 16 minutos y la economía en el Perú, según las expectativas de los analistas, tienen un pronóstico desalentador. Las estimaciones revelan...